Estos partidos son difíciles, además que ellos lo intentaron bien siempre, o sea, siempre estuvieron ordenados, intentaron jugar, creo que a veces uno espera que lo hacen los primeros goles, se desordenen, empiecen a pegar patas, la verdad que actuaron de una forma mejor de lo que esperábamos. Ahora la cancha, sin duda, para los dos equipos nos fue beneficioso, porque te cuesta afirmarte, después se torna más pesado, y ahí por supuesto que el rival tenía un par de jugadores que eran más de conservar la pelota, de agirar, y entonces eso desgasta mucho, y sin duda una cancha blanda siempre te va a cobrar la cuenta en el transcurso del partido, así que siento que para los dos equipos fue difícil, Un equipo ordenado, un equipo que la verdad, el funcionamiento, el orden, que uno, se lo vuelvo a repetir, a veces cuando tú haces los goles y haces una diferencia se empiezan a desordenar, empiezan a hacer cosas más individuales, y la verdad que no, uno ve una estructura bien definida, un concepto claro de lo que quieren hacer, el tema de hacer las diferencias yo creo que de las divisiones, y por supuesto de todo el profesionalismo, nosotros entrenamos todos los días profesional, y por supuesto que eso se nota, pero si tú me dices talento, hay jugadores talentosos, y hoy día creo que el partido nunca fue así tranquilo, el partido fue totalmente jugado los 90 minutos, así que para nosotros es un buen partido, más si ganamos también, porque siempre hay que jugar los partidos y uno no puede dar por ganado, nada, da lo mismo la diferencia de división, y creo que el Irregal estuvo a la altura de un partido como este, si el central, el volante con tensión, no le pegaban para arriba, jugaban, intentaban la velocidad del extremo, la velocidad que lo buscaban y la gente lo percibía que era él, claro, pero se enfrentan a igualdad de condiciones físicas, por supuesto que es más difícil, porque en el tiempo se va produciendo un desgaste, por el juego, por el juego, por el juego, y sin duda empieza a hacer menos diferencia, pero tú te das cuenta que hay talento ahí. La verdad es que son jugadores que han estado presentes, generalmente en el torneo siempre son opciones, y lo demás, ganar un partido que todo en el papel siempre se ve fácil, deberías ganar, los partidos se tienen que jugar, y siempre son muy complejos, nos vimos enfrentados al mal clima, la cancha creo que fue un factor para los dos equipos, porque sin duda el rival también jugaba y tenía talento, así que lo sacamos adelante de buena forma. No, no, la verdad que está la oportunidad de darle más minutos a jugadores que generalmente no están presentes en el torneo nacional, por una cosa motivacional, y después está la responsabilidad de cada rival, analizar lo que nos proponen, para poder seguir avanzando en este torneo, y también como equipo.